Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida continúa, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida continúa, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Dice también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida continúa, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida continúa, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si algo te puedo asegurar, será por tu amor Es que mi vida la soñé contigo, eres todo lo que necesito Y aquí me quiero, quiero ser mi vida contigo Si otro día llegará, si luego volverá a comenzar Será por tu amor Será por tu amor Será por ti Será por ti Será por ti Será por ti Será por ti